Nuevo Garnier Body Tonic, debajo de tu piel estás vos, cuídate. Y ahora, y está también el Tommy, Tommy, cuídate vos también, eh. No es solamente para las mujeres, también para los hombres, hay que cuidar la piel y sobre todo ahora con el sol y eso. Sobre todo vos que tomas mucho sol. Bueno, a... Hola André, al igual que yo estás leyendo, lo mismo, Clínica de Nutrición y Salud. No te imaginás a quién venimos a sorprender. Primer famoso que se va a subir al micro de Hoy Puede Ser. Sí, lo que estás pensando, el doctor Cormillot ya está a punto de subirse y ser sorprendido porque para el doc, como decimos nosotros, Hoy Puede Ser. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? No sabía que estaba acá. ¿A dónde se me iba, doctor? ¿Qué sí? Llegamos justo. Vamos a tener que suspender absolutamente todo, eh. ¿Por qué? Porque hoy para vos, puedo tutearte, ¿no? Sí, sí. Hoy Puede Ser, Doc. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, una sorpresa. Tenemos ya el micro preparadísimo para que te subas y viajes con nosotros hasta el estudio de Hoy Puede Ser. Bueno, bueno, veo, veo que hay que... Está aquí estacionado en la puerta de su clínica, Doc. ¿Le gusta o no? Sí, está bárbaro. Bienvenido hoy Puede Ser. Hola. Muy bien, doctor. Meto panza para adentro. ¡Oh! En el día de la obesidad. E ingreso. ¡Gracias!